Hola, Poalitas! Una vez más muy bienvenidos a... Hola Latino TV! Bueno chicos, hace mucho tiempo no grabamos y estoy un poco preocupado con su español Ah, tú es español! No tú es español! Ah, mío! Sí, porque hace mucho tiempo no hablamos en español pero vamos a intentar lo mejor, ¿no? Y el tema de hoy es sobre un cantante latinoamericano que es muy muy famoso De hecho, nosotros ya escuchamos una canción que se llama Es Épico Sí ¿Recuerdas quién eres? Recuerdo ¿Quién? Cáncervero! Claro, claro! Nosotros queríamos como analizar a ese artista Vamos a hablar quién es exactamente Cáncervero y cómo es, cómo fue su vida y cómo son las canciones la canción favorita de nosotros y creo que esto va a ser muy interesante a Poalitas porque nosotros damos una perspectiva otra siendo extranjero, ¿no? Sí Bueno, entonces ahora empecemos Bueno, primero podemos hablar sobre la primera impresión de Cáncervero Sí ¿Cómo fue a ti cuando viste la foto de él? Ah, él es guapo ¿Guapo? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay por qué ¿No hay por qué? Sí, primera experiencia solamente primera experiencia A mí es un poco contradictorio porque yo pensé que él es un poco normal así como... Los raperos suelen tener muchos, no sé, tatuajes tal vez esto es mi perjuicio pero él solamente tenía como All you need is love en inglés ¿Qué? En su brazo Entonces, ¿qué? Entonces, no sé, no veía tan como un raperu tan fuerte pero sí Ah Y bueno, el siguiente podemos hablar sobre su voz Cuando tú escuchaste por primera vez Ah, muy atractivo Muy atractivo Atractivo Oh Sí Muy extraordinario Oh No normal No es tan normal Sí Es muy especial Unico, ¿no? Y también a mí fue... No sé, porque él tiene una voz muy baja Oh Pero eso llama mucha atención, ¿no? Su voz baja hace él especial Claro Sí Eso diferencia con otros raperos, ¿no? Sí Y el siguiente podemos hablar sobre su vida Y cómo fueron sus canciones también Lo que yo encontré, como ya habíamos dicho en el video de Es Épico Él nació en el 1988 y se murió en el año 2015 Solamente tenía como 27 años Y dice que su muerte fue causada por, no sé No sé si es suicidio o... Es todavía un poco discutido entre los fans también Y como él empezó rap desde 11 años, ¿no? Mucho temprano Muy temprano Muy temprano Tenía mucho talento, creo que Sí, como siendo, no sé, un genio, ¿no? Sí, sí, sí Tenía genes 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 En su sangre En su sangre Sí, sí, sí Me encanta así tu expresión Muy bien, y el otro hecho sobre Can Cerbero Es que a él le gustaba mucho reggaeton Dice Cuando era niño Pero después de la muerte de su hermano Empezó a escuchar mucho el rap y rock también Tal vez se acercaba más con ese tipo de música que como reggaeton Porque, no sé, se sentía muy triste, deprimido también por la muerte de su hermano, ¿no? Sí Sí Tal vez desde este tiempo, eh, creía, creía, tratar Oh, trataba Oh, trataba Para expresar sus emociones con letras Claro, sí Eso fue tal vez un momento crítico Como cambiar su mente, su manera de pensar también, ¿no? Y otro hecho interesante sobre Can Cerbero es que él tenía como dos albums oficiales Y el primer título es Vida Y el segundo es Muerte No sé Solamente tiene dos albums y su nombre es así Muy filosófico Sí, y significativo también, ¿no? Sí Porque justo después de publicar el segundo album, él se murió, lamentablemente Entonces, es muy trágico, pero también, no sé, muy accidental para mí Y ahora podemos hablar sobre la canción favorita de Bella Ah, yo Para mí es ¿Y la felicidad qué? ¿Sí? Sí ¿Por qué? El ritmo Es muy bueno ¿Mieno? ¡Muy bueno! Sí ¿La felicidad qué? ¿Cómo así? ¿Y la felicidad qué? Muy buena pera Y la felicidad qué Y la letra es repetida Sí Y la felicidad qué ¿Cómo así? Y luego sale como All you need is love Y es muy filosófico también, ¿no? Sí, sí La letra es muy buena Muy significativa Claro, también Sí, sí Porque la letra es sobre la felicidad Que por la felicidad es no tan grave No tan lejos No No Es aquí Está muy cerca Está muy cerca Y la vida es muy corta Entonces, ¿por qué luchar? Exacto, sí Entre los amigos, hermanos Sí Sí, sí Familia Solamente Amamos Ajá Con Uno a otro Y todo esto Entonces, me gusta mucho la letra Sí Sí Y la otra cosa Es que Yo pensaba que El cerebro canta Sobre cosas graves Ajá Fuertes Pero O la canción La felicidad qué Es O no sé O más Positiva Claro, el ritmo Sí Es positiva No sé La letra también La letra también Entonces, algo excepcional Para mí Claro Y la otra canción Algo así Es Vida Vida es también Sí, sí Me gusta esto también Sí Entonces, te gusta más Sobre, no sé Las letras positivas Sí, sí Que el cerebro te da Ah Ok Muy bien Al contrario La canción favorita de mí Es Mundo de piedra Porque, no sé En menos de cinco minutos Él habla sobre Una historia trágica O sea Está dividida por tres partes Desde la perspectiva De padre Madre Y un hijo Y no sé Es combinado muy bien Dentro de cinco minutos Para hablar sobre Una tragedia De una familia No sé Entonces Me sorprendí mucho Después de escuchar Esa canción Es muy narrativo Y no sé Es como Me imaginé Como Cancerbero Pudiera ser Como Shakespeare Oh Porque Las letras Son increíbles Para articular Una tragedia Bueno Para hablar sobre Cancerbero Nosotros Escuchamos Todas las canciones De álbum Y también Nosotros Buscamos Sobre su vida Entendemos Por qué Mucha gente Todavía Lo ama Aún Para nosotros Como extranjeros Que no entienden 100% Las letras Todavía podemos Sentir Sí La carisma Que tiene él ¿No? Sí Y después de escuchar La canción Y buscamos La letra El significado La canción Es más impresionante Claro, sí Sí Bueno, así fue todo por hoy Lo que preparamos Vamos a hacer otro review De otros artistas Fascinantes De América Latina Y muchas gracias por ver este video Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós